Hacia en antiquesto , en antiquesto Hacia en antiquesto Hacia en antiquesto Pueblo te jodio La vecina no se que vendio El vecino no se que vendio A la gente no se que le dio pero Vuelvo tu tarpon Vuelvo tu tarpon Vuelvo tu radio del com Yo solo se que mataron Hacia en antiquesto Hacia en antiquesto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!